Tres, dos, uno, ya es No me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que la gusta el ron Y voladas por un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Si la viera en su casa Me acepta como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!